La verdad que ha sido sumamente positivo, se han presentado muchos docentes, han participado alrededor de 70 docentes en cada uno de los talleres de formación, tanto en el que abordamos la temática de la formulación de proyectos, con la definición de los problemas, como en el segundo encuentro que trabajamos sobre la investigación evaluativa. El número de docentes se ha mantenido, así que ha sido sumamente gratificante para nosotros que en esta altura del año los docentes sigan interesados y participando en estas actividades. Y en el caso de las áreas de asesoramiento, en los espacios de consulta, también ha habido consultas en todas las áreas, con mucha participación, y lo interesante es que son grupos nuevos también, digamos, se han presentado no solo los grupos que vienen trabajando en PIMEC, sino grupos de docentes que no tienen experiencia en este tipo de proyectos y que están interesados en la participación. Así que ha sido sumamente positivo hasta el momento la participación y el compromiso de los docentes con estas actividades. ¿Y cuáles son algunas de las dudas más frecuentes, algunas de las cuestiones que planteaban los docentes en estos encuentros? Bueno, hay muchas dudas en torno a la formulación de los problemas, digamos, cómo se construye el problema, si esto que estamos pensando es posible de trabajar a partir de una innovación y cómo se abordaría. Y en el día de ayer, que trabajamos sobre la investigación evaluativa, en algunas encuestas breves que hemos realizado, los docentes plantean la necesidad de seguir trabajando o profundizando en la valoración, digamos, la investigación evaluativa hace a la valoración y evaluación de las innovaciones. Y ese es un tema que sigue siendo como una de las preocupaciones más fuertes de los docentes. Cómo valoramos esto que hacemos y en qué medida lo que proponemos como innovación produce las mejoras deseadas en las prácticas de enseñanza. Así que probablemente sea una de las líneas de trabajo que haya que sostener a lo largo de las convocatorias.